Bueno y atención, la semana que viene, prepárate malacate porque vamos a tener paros, conflictos, conflictividad, al palo. Sí, una semana muy difícil. Hoy se reúne UTA para charlar entre ellos, conversar adentro del gremio y el lunes tratan de cerrar la paritaria con el gobierno y obviamente con el sector empresario. Si no lo logran cerrar van a un paro. ¿Cuándo es el paro? Posiblemente el martes o el miércoles. Entonces, UTA no quiere sumarse al paro del miércoles del resto del transporte. Primero porque Roberto Ferrandez no lo quiere a Pablo Moyano, se llevan mal. Segundo motivo porque no le quiere hacer el juego a los que paran contra las líneas argentinas. Entonces, UTA tiene una relación fluida con el gobierno. Entonces no quiere ponerse enfrente del gobierno en favor de Viró. Lo más probable es que si hace paro va a ser el día martes. Pregunto, pregunto. Si los empresarios piden a la Secretaría de Trabajo conciliación obligatoria. ¿El gobierno la puede dictar? La están ahora en conciliación obligatoria. Se vence. Ah, entonces ya está. Se vence, ya está. No se puede renovarse. No, no se renova. Vence el martes. Ah, bueno. Vamos con el siguiente de los T. Este es el colectivo, ya lo dijimos. Semana Brava, ¿no? Posible paro. Trabajadores del Estado. ATE. ATE hace paro el martes a partir del mediodía. ATE son trabajadores del Estado. A partir del mediodía y todo el miércoles. Es decir, paro propio el martes y se suma al paro de la CGT del miércoles. O sea, no va a haber trabajadores del Estado el miércoles tampoco. No, no. Y el martes se te van a paralizar muchísimos organismos. Y justo cuando faltan dos días para terminar el mes, que hay que hacer la liquidación de sueldo, salario. Va a estar complicado. Otro paro. Transporte. El miércoles. 30. El 30. Para todo, menos colectivos, en principio. Por ahora. Por ahora. El resto para absolutamente todo. No tenés barcos, no tenés aviones. No tenés trenes. No tenés trenes. Si querés tomar un avión, no podés. No tenés trenes. No van a haber recolección de residuos, no va a haber clérigo bancario. Nada, nada. Bien. Paro total de transporte. Docentes universitarios. También. Van a parar. Porque se arregló con los no docentes, pero los docentes universitarios siguen reclamando por todo el tema universitario. Entonces, miércoles 30 se suman. Igualmente, los alumnos no pueden ir a la facultad, pero podrías escuchar la clase por Zoom. Claro, tampoco. Pero no, también se suman. Claro. Bueno, ya el gobierno dijo con respecto a las universidades que muchos dicen que la van a cerrar, van a arancelar. No, no se va a tocar eso. Nunca dijo mi ley que van a cerrar las facultades. Pero ¿por qué? Pero hay como un relato... Porque los rectores empezaron a decir, a principio de año, cuando empezó el conflicto con el gobierno, que si no tenían más presupuesto, las facultades no podían funcionar. Ah, correcto, correcto. Del no poder funcionar, muchos concluyeron, para hacer un tema como... Cierra la universidad. Políticamente, fácil comunicarlo. El relato. Cierra la universidad. Nunca dijo mi ley que va a cerrar las facultades. Pero vos fijate, cuando... Las facultades funcionan como ahora. En las marchas universitarias, cuando va el periodista y les pregunta a los alumnos, dice, no queremos que cierren las universidades, dicen. Bueno, mirá, ¿sabes qué decirle a Gelpi? Que se anima a cerrar la uva. Un papelón. ¿Quién asume ese papelón? Ah, no. ¿Cómo cerrás la uva? Pero aparte, conceptualmente, es necesaria la universidad pública. No, obviamente, pero conceptualmente es un papelón. Y además, ¿quién tiene derecho a dejar? Y después, ¿quién iban a arancelar? Porque te vienen oleadas de alumnos todos los cuatrimestres. ¿Cómo dejas una oleada? Le decís al alumno, no, perdés todo el cuatrimestre, no vas a estudiar. Es tremendo. No. Se te atrasa la vida laboral. Es conceptualmente imposible. Bueno. Es el discurso... Hay temas muy serios en el reclamo universitario, y después se mezcla con un discurso progre, combativo, que no arregla nada. Empasta todo. La verdad que sí. Bueno, imposible paro. La aduana. Me van a criticar por lo que estoy diciendo, pero la verdad que mi ley nunca dijo que iba a cerrar las universidades. ¿Aduana? Aduana, el lunes. Bueno, el lunes, todos los tres días. ¿Por qué? Porque el lunes va a ser un paro de dos horas, martes y miércoles completos. ¿Aduana desde el cambio de AFIP? Claro. Ahora que es parte de ARCO, y ya no la AFIP, no la AFIP. ARCA, ARCA, ARCA. Entonces, como es parte de ARCA y suprimieron los cargos jerárquicos y cargos de abajo, 3.100 cargos de abajo, inferiores, el gremio de la aduana dice, mira, bueno, con los cargos jerárquicos puedes hacer lo que quieras, vos organiza el Estado como quieras. Pero los 3.100 no podés decir cosas en ñoquis, porque hay gente que trabaja. Claro. Entonces, bueno, están haciendo un paro quejándose contra eso. Y además le sacaron el plus. Pero aparte de lunes a miércoles, o sea, los tres días. Con lo cual se paraliza el comercio exterior. Claro. Y después tenés algo más, porque claro, la CGT tiene previsto una reunión con el gobierno el lunes para hablar con el sector empresario. Y aparentemente esa reunión se posterga. ¿Por qué? Porque para la CGT, que busca una excusa, es decir, no, tenemos gente de viaje. Para la CGT es muy difícil ponerte en una mesa, sentar, arreglar con el gobierno, por más que sea una CGT dialoguista, cuando tenés a un montón de partes de gremios haciendo paro. Claro. Entonces dice, bueno, mejor posterguemos un poco esa reunión con el gobierno. Va a ser una semana de mucha complicidad social y de tensión entre algún sector gremial y el gobierno. Y el gobierno. Gracias, querido profesor.